Soy Manuela Gómez Cuartas, vivo en el municipio de Necoclí, en el Urabá Antioqueño. Gracias a Internet en el Parque, hoy disfruto gratuitamente de un mundo de conocimiento, cultura y diversión. Gracias a LIDEA, porque invierte en la educación de los antioqueños. Con Internet al Parque, estamos a un clic de distancia del mundo.